Bienvenidos a la final de Eurovisión 2023 Hoy estoy con Víctor, con mi amigo Vico Bienvenidos Uy, que me mojo Ya hemos empezado, a ver ver Ya hemos empezado bien Bueno, bueno, hoy no está mi madre, yo sé que la vais a echar de menos Pero tenéis el vídeo de la semi 1, la semi 2 para escucharla Hoy está Víctor, que también es una fantasía Me he venido a su casa porque íbamos a ir a Benidorm y se ha puesto a llover Ahora sale un midlí de Estefanía Yo hago así Es que no se puede ser guapo y también sano, ¿vale? O sea, no se puede tener toda la vida Bueno, Valvina, ¿qué esperas del día de hoy? Quiero que gane Blanca, palo Yo asumo, estoy asumiendo desde el jury de ayer Que podéis ver el directo en el canal de C Que gana Karia, lo asumí ayer Pero yo sigo queriendo que gane nuestra Blanca Que ha hecho una pedazo de pretemporada Y lleva la mejor realización de la historia de España Y se lo merece, coño Se la ha ganado, se la ha ganado ¡Arriba la Blanca Paloma! No, en esta semana Está siendo muy dura Muy dura, muy dura Vamos a ir a la Blanca Paloma ¿Por qué es tu favorito fuera de Blanca Paloma? Yo creo que me ha ganado las alas austriacas ¿Sí? Vale Ay, no sé, es que tiene una cosa que a mí me llena Te compro, te compro Yo creo que sí Me gustaba mucho también Corkia ¡Iru! ¡Iru! Lo pasé muy mal cuando no... O sea, a mí me parece el robo de la serie final Totalmente Pero yo veo a todo el mundo diciendo Que es maravillosa Blanca Paloma Y luego en sus tos no la ponen en el tos Ah, ya, claro Entonces pues no me engañes No digas eso porque lo que quieres es ganar me gusta Y ahora sí, que llega nuestra Blanca ¡Ay! ¡Vamos a la Blanca Paloma! 8 El 8 ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Oh, my God! You're such a good player Es que es muy bueno esto ¿Ahí le podemos tomar un poco de voz? Claro Ahí podríamos ser como ellas Sí, el duelo es muy rico Yo no voy a cantar en inglés porque es bueno, fatal O sea, casi no sé hablar español Yo en el N.C. de Hebson la única que ha hablado en español, ¿sabes? Y es como, bueno, venga, vale Es que son muy buenas Y cuando dicen cantan más Que cojones O sea, no sé, no entiendo por qué la gente dice cantan más Escuchas al estadio cantando A ver, yo lo ha sido un 2% pero justo lo he leído ¿Sabes? Es que encima te hacen unas armonías las tías Sí, es que yo creo que es una de las cosas que me gusta de ellas Que saben hacer armonías y yo me flipan O sea, qué chulas No, me encantan Es que están súper divertidas las dos, tío Se ven súper, mucho más cómodas Soy más divertidas Es que la otra que tiene la ruptura me acabó un poco ¡Guau! ¡Bueno! En el top 10 me voy a dar Tienes que quedar en top 10 ya O sea, tienes que estar por ahí rondando Que llega mi migat Madre mía, reina de mi canal Un saludo a todos mis seguidores portugueses que os quiero Es que tiene un rollazo Pues han cambiado luces Han cambiado planos, fíjate ahora Es que era muy rojo todo Pues han puesto planos blancos Luce blanca, luce dorada Y muchos planos de cerca de ella Curacao ¡Ay, curacao! ¡Chao! Mirad a ella, qué chula Es una reina Bueno, llego a Suiza Suiza Es como que no me... No te llego No Ella ha ganado al cable O sea, ya está bastante Cambia, otra cosa diferente Va, venga Ay, yo es que le he cogido cariño a todos ya O sea, son tantos meses ya Escuchándonos que le he cogido cariño Sí No veo las canciones igual ya Ya, ya Es que qué pinta eso corriendo ahora Es que no, no, es que no Que pues a Azerbaiyano el año pasado llevaba una balada también Me encantó porque me transmitía Este no me transmite nada A Suiza la han hundido saliendo la tespera Bueno, bueno La reina de Polonia En mi canal la amamos a Blanca Conca Canal sí, pero en mi casa no ¿Cómo no te puede gustar Blanca Solo? Mira, yo, que pasase de esta señora Que seguramente sea la mejor persona del mundo Maravillosa, adorable, graciosa Lo tiene todo lo bueno Y que no pasase, mi niña Lo siento, pero yo amo a Blanca Conca Es un cuadro y a mí me gusta su cuadro A ver, si fuese un cuadro bonito Mira, mira, mira Es que fantasía, por mío Es que no sé por dónde cogerlo, por favor, Alvin Me encanta, me encanta Lo adoro Es súper innovadora en un ojo de pez Ay, Dios mío Todos los efectos, todos los efectos Por favor Es que es maravilloso Viene coro Es que no, no puedo decir nada de lo que estoy viendo Me encanta Me encanta Ay, por favor Ay, por favor Es que me encanta Ay, Dios mío Yo lo siento, pero es mi placer culpable Eso está divirtiendo, además Ya ha pasado la final Y ella lo que quería era pasar Y se está divirtiendo Sí, sí, no Ya ha pasado por lo que ha pasado Mira, que llega el momento de Perreo máximo Y esto que es Por favor Ay, me encanta Es que no puedes hacer esto O sea, si no sabes hacer algo No lo hagas Ah, bueno, mira No ha habido fallo con el micrófono No Pero todos los días Sí, como que fallaban O sea, le digo Que lleva una cantidad de segunda Pote que me muere Sí, pero mira No están en Eurovisión Por ahí no le puedo decir nada Y esto, qué temazo lleva Y qué malcanta No, me encanta Me encanta Qué lástima Qué lástima Qué lástima porque es un temazo O sea, la canción es la hostia Y es una de las canciones Por ejemplo, como Blanca Paloma Que marca la diferencia este año Oye, que tiene muchos mellitos Es tan jovencito Que tiene 30 años Pero no tenía 18 Que tiene 30 Yo lo traía Ay, no Que 18 es un del teledar O que también que el ingenio Pero que no sé si tiene 18, 40 El de la cama Decía Alfredo Es una canción muy diferente Muy, muy diferente Es que cantaba horrible Lo siento Esta canción es No Es que no puede cantar así esta canción Porque este es un sonido muy bueno A ver, a mí me recuerda a Evanescence Y yo con Evanescence voy Ya sabes Le pega a películas tipo Resident Evil ¿Quieres que te haga yo un cover de esta canción? Venga, haz un cover Te reto que te hagas un cover de esta canción Pero me la vamos a aprender primero Apréndela Bueno, pues hago como ¿Cómo se llama el nombre ese que hace? ¿Cómo es en español? Para mí yo Es que va a hacer yo un cover de esta canción ¡Oh! España ha bajado al 7 Claro, y va a seguir bajando Claro Es una canción muy difícil O sea, Francia ha superado a España ya Que he llegado al sogar Es que es una maravilla el inicio Mírala como se recrea Se ha peinado diferente hoy Hombre, me voy a cambiar la codicia El vestido es una pasada Es que es muy soso, tía Esta canción le pegaba Ay, no sé qué le pegaba Pero esto no Esto no Esta a mí la canción me encanta Pero esto me parece tan soso Hoy lo ha hecho bien Vale, la ha hecho muy bien Hoy lo ha hecho bien Pero sigue siendo un rollazo En plan que él ha jugado de la libertad a ella De repente, así de pronto No, la torre Eiffel Bueno, ahora, baño, baño Balbina, puta Bueno, pues mientras Balbina está en el baño Bueno, yo os voy a contar un poquito de mi vida Es que ya llevo los ojos rojos Ay, el de Chipre Nunca viene a mi marido A contar A ver, yo sabía que te gustaba Chipre Es que lo sabía A mí la canción me da igual Mira, un momento que te voy a comer a pipa Ay, sí, vamos a comer cosas Bueno, yo sigo con un intento de promoción de Jerefusa Por favor, Jerefusa, patrociname Qué joder También nos vale RISTI Es que yo lo puedo hacer también Espérate, espérate Bajemos de esto que sube Víctor A ver, vocalmente me destruyo Corporalmente igual no Con esa cara que tiene por pavo A ver, pero este chico es muy guapo Es que dime la pena la canción ya O sea, yo que quede como quede Pero yo le mando un mensaje de diente Y le digo, hola, por favor, casémonos Y ya está Vicenta, Vicenta Vale, ahora silencio a los chicos Nos vamos a hablar ¿Vale? Vamos a escuchar Chicos, chicas, chiques Es que yo ya la he visto tantas veces Es que es una máquina Mira, mira, qué poder Es que podría ser yo Podría ser yo perfectamente Dios Mira, mira, mira ¡Hasta la mañana de España! Ya ves Un segundo No ha fallado No ha fallado Mira, mira, mira Mira qué color ¡Dios! ¡Dios! Por favor Por favor Necesito se conoce ¡Sin cámara! Sin cámara ¡Sin cámara! No voy a hacer una nota, Barbina, Dios mío. Me está viendo la cabeza y todo, por Dios, qué delusión. ¡Qué bien lo he dicho! Es porque es mucho de repente. ¡Necesito tuitear! ¡Necesito un mame! Mi hija, no sé. ¡Hació tremendo, ha sido tremendo, ha sido tremendo, ha sido tremendo! Cómo han luchado por el plano, el zoom in, el cenital. ¡Ole el coño de Blanca Paloma! Yo era el coño de la delegación española. Este año sí, ¡ole su coño! Estoy, estoy, estoy temblando, temblando. ¡Menudo coño tiene la Blanca Paloma! Lorín se le cree ahora. Yo sigo de su vida con Blanca. No me concentro. Es que, madre, es que, claro, es que Blanca Paloma este año está luchando con capitanes. Es que para mí, lo que ha hecho Blanca Paloma hoy, se come alto. Si esto lo lleva, ¿qué decirte? Georgia, se va al viaje. Ya. Se va al viaje. Y si alguien quise una canción como la de Blanca Paloma, la lleva otra persona, no vale tampoco. Es que al final, no es que la canción es el artista, lo que transmita. Yo estoy riendo, porque hemos empezado el vídeo hablando muy así, ¿no? Pero todavía estamos así, ¡ah! Bueno, Lorín las son muy bien. Las cosas como son. Es que yo creo que se han propuesto que España es mi canal y lo hicieron. Bueno, a mí. Nos lo hemos propuesto nosotros y cuando hemos dicho que no. ¡Uh, Albania, Albania! Ahí está, no me gusta más. Yo soy fan de Albania, tú lo sabes. No me gusta Alpina. Perdona ese principio de... A ver, la canción es maravillosa, pero es que el circo que manda con toda la familia esa... La otra es la abuela turca. También te digo, Albania no sabe del rojo y negro, es que no sabe salir de ahí. Yo quiero ver si la madre se equivoca en español, Dios mío. Vale, yo no se equivoco. ¡Ay, que no se ha equivocado! Necesito que Alpina llore. A ver, bien. ¡Viva la familia del Messi! A ver, bien, pero a mí lo del tema de la familia, hija, no sé. ¡Uh, Italia! ¡Tu marido! ¡Qué marido, ni qué marido! ¿No te gustaba? ¿Qué me va a gustar? Mira, si me lo vas a buscar así, no me lo gustes, hija. ¿No te gusta Marconi y Connie? ¿Pero qué me va a gustar a mí, por favor? Oye, de verdad. ¿Qué te más tú? Se cuesta la última. Yo es que soy muy pro música italiana, lo siento. Por eso me tragué San Ren. La música. ¡Buah! 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 Más también, Camión, pero es que yo veo temazo tras temazo. Es que no le puedo sacar pegas. Son mis niños. ¡Llega Antonia! Alisa, ¿no has venido? Eh, yo he venido un poco borracho, eh. ¿Qué digo? ¿Qué es un sentimiento importante? ¿Llevas borracha? Todavía no, pero llevo seis al día. Es que además no quiero comer porque me estábamos aquí grabando y tengo luego un paludo. Pero si es que la gente está acostumbrada a venir y venir a los directos comer y beber. Ya, pero hija, yo soy una crea de un poco interesante. Yo no puedo hacer esa cosa. Alisa también es una reina en mi canal. La primera parte es como, oye, por favor, esta mierda que me has puesto aquí, ¿qué es? Pero de repente se viene arriba. Y te termina que digo yo, Dios mío. El puente es maravilloso. Es que la canción es muy guay. ¿Deberías poner un cobre tan ángel? ¿Está tardando? O sea, sacarlo todo. Ahí, ahí, está calentando, está calentando. ¡Ve al puente, ve al puente! Dios mío. Es que va a quedar muy bien también. Debería quedar muy bien. Pues sí. Sí, que es gente con gusto votando. Ya está, es que me pierdo ya. Yo ya de aquí me voy de viaje, me muero. Es que por favor, es que por favor. Lo siento, pero me voy. Reina, reina en Estonia, liga. Tiene un co de aquí a lo boño. ¡Uh! Finlandia. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar Finlandia! Pero orgullosa que estoy de blanca paloma. A ver, que me ha gustado mucho, pero joder. ¡Uf! A ver, aquí hay gente que le gusta la audición, pero no está metidísima. Lo siento, pero esto es un tema. Es que claro, ¿por qué no te vas a volver loca con esto? ¡Mira la lengua! ¡Ven! ¿Por qué no te vas a volver loca con esto? Esto no lo entiendo. No lo entiendo. El cuerpo de baile, para bailar el cha-cha-cha. Es que es psicodémico esto. Esto no hay... Es que no hay que entenderlo. No hay que entenderlo. Hay que amarlo y vivirlo. Mira, es que mira la sonrisa súper falsa. Hombre, y tanto que llevan unos pedazos de moquitos que te mueven. ¡Nah! Ni mucha chance. Ali acaba de ganar Eurovisión 2023. Mira, esto es Finlandia. Si no ganamos un link y no ganamos nosotros, van a ver. Ganamos Finlandia, sí. No concibo otro ganador que no sea España, Finlandia o Suecia. ¿Te imaginas cómo pronto quedamos en el curso nuevo? Pero igual sí, es que me puedo morir. No lo concibo. O sea, me pondría muy triste. No lo concibo. No, no, es que España se merece el top 3. No concibo otro top 3 que no sea Suecia, España y Finlandia. Se extra concibo. Yo lo siento. Y noto como que la coleta la tienen como un lápigo, ¿no? Para... Pero hay muchas partes. Mira, mira, están pegando con la coleta. En plan de... Con la trenta. ¡Pah! ¡Más distraído! ¡Se quita! Es que me falta sonido. Muy buena. Muy buena. Bueno, aquí, aquí, la noche y el día. ¡Me encanta Australia! Madre mía, es que lo petaron, ¿eh? Y los últimos fue como el mejor cierre que jugaba. Bueno, vas a flipar con Australia. Esto es una pe... Mira, me acabo de quedar embarazada. ¡Uh! Me acabo de quedar embarazada otra vez. Oh, 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 oh Nos acaba Eurovisión, ¿vale? Es que mira un rollazo que te muere And it's all because of you El coro, la cara de la mano, es que al final me encanta Es que son unas divas que te mueren Son las mamas de Venga Sí, sí, tal cual, tal cual Mira, 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 que llega Igual es que a mí me encanta, ¿sabes? A mí me encanta todo, todo Amo Eurovisión 2023 Carry on Viva Eurovisión Viva Bélgica A ver, a mí me gusta la segunda edad que es más cañera La primera me parece muy aburrida A ver qué es lo que pega, pero me parece muy aburrida Yo a mí me encantó la primera vez que lo escuché Guau, está clavando todas las cámaras España bajando al top 10 Esa está guay, pero es tan típico que En Valdivia Entre Lorín, Blanca Paloma y Caria Es que no puedo decir que eres mío A ver, ya se llega la vuelta de los tres Me callo la boca Se me han acabado los hielos Así que estoy cogiendo lo de esto del figurífico Esta canción de Esma Mii Valvina está meando, yo estaba preparando la siguiente ronda de cubatas Pero hija, por favor que me de un respiro porque no puedo más Es que es muy buena Reina Alessandra Es una cachonda además Es muy divertida Mira que diva como anda Reina Madre mía, esto ha volado ya Soy una borracha de verdad Yo a mí me gusta mucho el gel y el rock Pero esto a mí me gusta Te gusta más Australia, ¿no? Hombre, la duda esa El problema entre los rodelots es que este año tenemos Australia ¿Te gusta Mónica Lenquite? Me gusta mucho su voz Y me parece que esta canción no te hace justicia Es una tía perfecta Es perfecta Sí Nunca es afina Es tremendo O sea, creo que esta canción le sirve para el físico realmente Pero la canción en sí es como que no tiene No tiene No tiene No tiene nada Bien Sin más Bien Muy bien Felicidades por haber venido a Eurovision Me ha gustado mucho Pero No es cruel Eh... Bueno, así como está el tema de la política Es cierto De que digamos que Eurovision no tiene que ser política Y nosotros luego, los Europans, somos los primeros que metemos la música por en medio Sí, 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 por lo de ahí Es que no No Que no, Aquilel es una superestrella en Israel Pero digo, ¿en serio? Cayena está, Dios Que lo estoy diciendo de verdad Ay, no sé No sé Es fenomenal, fenomenal Vale, aún no se le ha quedado enganchado el pantalón A ver, está muy guay la canción A mí esta parte me parece muy drag race Pero después de eso Esto es todo, esto es todo, esto es todo, mira Aún así el running order no lo beneficia La pizza La pizza ¿Qué piensas de Croacia? Horroroso O sea, me parece, yo entiendo lo que haya supuesto Croacia, o sea, estas personas para Croacia Pero me parece un circo para la producción Es que yo siempre he sido de los que no queréis para la gente Un jurado no, pero es que viendo la... Luego lo más que vota la gente Y llevamos haciendo ese punto de canción haciendo nada No, 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 no Por favor, no, por favor, basta Es que el chiquilicuá te molaba más que esto No, 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 no Mira, que llega, que llega Y que no canta mal, eh No Pero es que me ha dado circo Me va a piensas que era un niño de 60 años, molibundo, tomotillo, la verdad Oh, mira, mira Mira la Qué emojante Uh, me encanta O sea, es que es tan gay Es muy, muy, muy maliviendre ella Sí, es que la adoro, me encanta Por favor, man, es que buenísima Y súper maja, simpática Es que... Es que divertida Ahí llega Maymuller Ya con a Brawler, claro, como se nota, ¿no? Hombre, mira, 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 toca el estadio Es que mira, 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 mira De igual, es que ella va a divertirse Pero se la sudan, coño Mírala, como se la sudan Ella va a divertirse Lo que no entiendo es que no tenga poros La fantasía de la pantalla Pero es que es ella, no la falta más Es ella, es tu actitud La, 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 la La, 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 la La, 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 la Toma Ya está, ¿ves? Es que es eso Es eso Es que está en casa Puede hacer lo que le dé la mano Claro Lo que salga el coño Mira, mira, mira ahora, mírala Es que ya mi idea de estar con ella ahora mismo Totalmente Es que tiene que ser súper divertida La, 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 la Es que no jodas El rollo que quiere Let's celebrate Muy buena, nena Muy buena Guapa, guapa Reina, reina Y guapa, y guapa Vamos Me saco el coño No Me saco el coño Me saco el clito Que la El coño Pues Cr fine Pero Dé pese No Muy buena O Él